Hola, Moreno, Molina y Saak. Moreno, Moreno, Molina y Saak, aquí está. 408. A0408. Gota. Y Gota. Y seguimos ahora con el secretario general de Podemos en Abarán, Isaac Moreno. Isaac, muy buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntame, ¿qué tal estás llevando el día de hoy? Pues muy bien, la verdad es que nosotros estamos muy contentos porque estamos viendo que la participación está subiendo este año. Estamos viendo que la gente parece que haya que votar como más ilusión. Nosotros estamos encantadísimos de estar aquí, es decir, nacimos para esto, para este día. Y creemos que la cosa la tenemos muy de cara. Aunque quizás en las zonas rurales nos está costando un poco llegar a la gente. Y eso, pero hemos hecho un esfuerzo muy grande de esta campaña. Nos sentimos también muy orgullosos y muy contentos de la campaña que hemos hecho porque también la hemos enfocado de manera que fuera lo más ecológica posible. Financiándola a través de crowdfunding, para que no tengas que darle nunca nada a nadie, solo a la gente, a nuestros votantes. Y todo lo que hemos podido hacer lo hemos hecho de manera ecológica, de manera reciclada. Y todo lo que haya sobrado de la campaña también se va a reciclar para que la huella de carbono de nuestro círculo en la campaña de Navarán sea cero, o lo más cercana a cero posible. ¿Y qué significa para los españoles estas elecciones generales de hoy? Pues yo creo que se ha hablado mucho sobre esto y estoy de acuerdo con enfocarlo de manera que posiblemente sea una nueva transición lo que estamos viviendo ahora mismo. Estamos viviendo un cambio de paradigma en la política española. Creo que eso queda clarísimo, que la erupción de los nuevos partidos, cuando apareció Podemos también se vio como muchos partidos tradicionales cogían términos y empezaban a moverse de manera un poco más asamblearia, juntarse más con la gente y nosotros nos sentimos contentísimos de haber hecho eso, de haber generado ese cambio. Y también creemos que la gente es consciente de que con antiguas fórmulas no consigue nuevos resultados. Es que el cambio es necesario y ella queda un paso adelante. Y estas elecciones creo que son importantísimas, posiblemente yo no viví las del año 70, finales del año 70, pero creo que posiblemente sean las más importantes de aquella época. ¿Y cómo vas a pasar el día de hoy? ¿Qué vas a hacer? Con la gente, es decir, con la gente del círculo, ayudando a los votantes a que lleguen a su urna, ayudando a vocales y presidentes en lo que pueda y con la gente, como siempre, nosotros como siempre. Al pie del cañón. Siempre, eso siempre con la gente. Bueno, pues te agradecemos que nos hayas atendido y que pases muy buen día. A vosotros, muchas gracias. Gracias.